Bueno, pues vamos a regresar a la clase I. Y habíamos terminado precisamente el tema anterior. Nos hemos quedado, ya vimos, en publicidad terminamos creo que el tema. Y vamos a entrar con el tema de hoy de las finalidades de la agencia publicitaria. Este tema que vamos a ver es un poco va a recoplar otra vez lo que ya hemos visto. ¿Se acuerdan que vimos ya segmentación de la publicidad? Va a, este tema como que también nos va a resumir, nos va a recordar algo de los temas que ya vimos. Vamos a empezar con este tema. ¿Cuáles son las finalidades o los fines de las campañas de publicidad? Y vamos a ver que las campañas de publicidad se van a hacer con tres tipos de fines. Entonces, el primer fin son, es lo que ya nos consumen y que no nos consuman más. Hay campañas publicitarias que, este, más bien, y que nos consuman más, no que ya nos consumen. Son los que ya nos consumen y que nos van a consumir más. Son como las, este, lo que hace Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola, ya vimos que sus, sus campañas, somos, este, consumidores de Coca-Cola, pero, este, no bastan. Nos quiere seguir reteniendo para seguirles fieles a la marca. Eso es lo que, este, ese es, este, la, el tipo de campaña que hace Coca-Cola, de retención. Eh, el, el otro tipo, la otra, la otra finalidad, más bien. Estamos hablando de, no, no de tipos, no de finalidades. ¿Cuál es la otra finalidad de la campaña publicitaria? Es los que no nos consumen, que nos empiecen a consumir. Que, este, este, ahí vamos a ver que se van a desprender diferentes estrategias publicitarias. Por ejemplo, aquí de los, de alguien que les, este, revisé, se me vino a la mente, precisamente sus, este, proyectos de su, este, publicidad online. Entonces, esta era parte, de todo, una estrategia publicitaria. Una parte de la estrategia publicitaria, les pidió el, 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 su profesor, profesora, que hicieran, este, esta publicidad online. O les pidió que hicieran marketing online. Vamos a ver, ya he estado hablando que hay una pequeña diferencia. Aunque utilizan los mismos elementos, pero también aquí vamos a ver que las finalidades son diferentes. Aunque vamos a ocupar siempre los mismos elementos y eso muchas veces se nos hace muy confuso. Entonces, por ejemplo, ahorita que recordaba de sus, este, proyectos. Por ejemplo, el proyecto aquí de, del, del restaurante. Porque la finalidad de la campaña o de la estrategia publicitaria es que el, 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 el producto ya está. Que es el restaurante. Que ya tiene tanto tiempo, este, laburando. Que ya lo conocen. En este caso, en la región ya lo conocen. Pero quieren, y ya lo consumen. Pero lo que quieren es retener y hacer que se diga, que se siga consumiendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que se consuman más? Vamos a crear diferentes estrategias publicitarias. Y que ahí entraría también parte de lo del marketing que están proponiendo. Que pudieran ser ofertas. Ahora, el gran problema es este. Que se puede crear todo un, este, todo un esquema. Todo un sistema. Precisamente. De mercadeo. Y puede ser, este, un buen sistema. Muy bien pensado. El problema es que hay que saberlo publicitar. Es ahí a donde se une el marketing y la publicidad. Y entonces, la finalidad de la campaña publicitaria basada con el marketing sería entonces. Ya nos consumen. Vamos a hacer que nos consuman más. Y entonces, aquí es donde entra la estrategia y el creativo publicitario va a decir, ahora, ¿cómo lo hacemos? Y qué diferentes tipos de medios vamos a utilizar. Bueno, más adelante vamos a retomar estos de los medios. El segundo punto que dice, los que nos consumen, los que no nos consumen, que nos empiecen a consumir. Y, en el mismo sentido, con el ejemplo del restaurante, es, a ver, este, tenemos un público fiel. Pero también tenemos un público volátil. Y quiere decir que es este público que está dentro de la localidad que todavía no nos ha consumido. Y que, probablemente, cerca de donde está el negocio, exista otro negocio, que sea a lo mejor un poquito más conocido. Ya sea por tiempo, ya sea también por un sistema de publicidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una estrategia publicitaria que va a ser la finalidad de esta publicidad, de que, este, los que no nos consumen, nos empiezan a consumir. Bueno, entonces, ahí sería otro tipo de estrategia publicitaria. Por eso, primero, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro producto, ver en qué, este, línea, o en qué temporada, o en qué situación está, este, precisamente, el producto, la compañía, y vamos a ver qué es lo que necesita, con qué finalidad vamos a hacer esta estrategia publicitaria. Entonces, o la hacemos con la primera, o la hacemos con la segunda. También hay una tercera, que es los que consumen a la competencia que nos empiecen a consumir. Eso lo vemos también con esto de la publicidad comparativa y demás. Eso sería parte de la estrategia, pero también cuál sería la finalidad de la construcción de la campaña. Entonces, nosotros vamos a, tenemos que conocer muy bien el producto, tenemos que incluso hacer este experimento de consumir el producto, y consumirlo como cliente, no como, este, agente publicitario. Tenemos que llegar al local, bueno, en este caso, si es un local o es un servicio, y tenemos que consumirlo para así ver qué deficiencias tiene, o qué es lo que llega. Esa es la recomendación que yo les, este, les haría. Ahora que siguen con su proyecto, ok, ya está, ya está la, la página online. Ya está la propuesta. Ahora que sigue, eso es parte. No se queda ahí. Entonces, este, ¿en qué más lo vamos a promocionar? El siguiente punto nos habla acerca de que toda campaña publicitaria tiene un briefing. ¿Qué es el briefing? O es el brief, lo que se llama, carpeta. Es esta carpeta, y esta carpeta es un conjunto de información que nos detalla la situación de comercialización de un producto o servicio que la persona quiere llevar a cabo, la campaña que le va a entregar a la agencia para que se definan las bases de la estrategia publicitaria. O sea, este briefing generalmente se lo pedimos al cliente. Muchas veces cuando estamos en una agencia publicitaria, pues nos va a llegar un cliente. Aunque ya vimos que hay diferentes tipos de departamentos, aquí el director de cuenta es el que les va a pedir esa carpeta o el que les va a ayudar a crearla. O sea, aunque también esto lo mencionaba, que muchas veces el cliente no tiene esa carpeta, es más bien, no sabe, sabe que está vendiendo, sabe que su producto está saliendo, sabe que tiene unas ventas buenas y lo que quiere es potencializar esas ventas. Pero muchas veces no sabe ni cómo llegó a esas ventas. Entonces, aquí ya es cuestión de cómo el director de cuenta tiene que estar estrechamente con el cliente, claro que veamos la relación agencia-cliente. Tiene que ser su confesor, diríamos, ¿no? Si estuviéramos en la religión, sería su confesor, le tiene que confesar todo. Si lo vemos de la parte médica, sería su psicólogo. Tiene que decirle todos sus traumas. En este caso, sería comerciales, ¿qué es? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? Y también en ese qué es, es cómo lo está haciendo y cómo está funcionando. Esto muchas veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque los dueños precisamente de las compañías son muy celosos. Dicen, es que yo no te puedo dar información porque es clasificada. Dicen, bueno, es que si tú no me dices esa información, yo te la estoy pidiendo no para venderla, sino precisamente para saber cómo estás y para poder potencializar y crear una estrategia, digamos, de diferentes finalidades. ¿Cuál es la finalidad publicitaria que le va a convenir más a tu producto o a tu servicio? Generalmente aquí, el director de la empresa, para que le dé más confianza al cliente y nos pueda decir realmente cómo está constituida su empresa y qué es lo que necesita, generalmente se hacen con acuerdos o contratos de... confiabilidad. Donde vamos a nosotros a afirmar que no vamos a dar los secretos. Entonces, una vez firmando esto, puede que el cliente o más bien el cliente se va a abrir con nosotros y eso nos va a ayudar más a crear una campaña publicitaria. Éxitos a que eso es lo más, lo más, este... digamos, más difícil que logramos con el cliente o que tenemos que pretender del cliente. Luego cuando ustedes... Es torta, me acordé. Porque luego cuando ustedes tienen que hacer una tesis, me acuerdo de una, este... una de sus excompañeras de generaciones de atrás que egresó y que, este... me va a pedir una asesoría para su... este... para su tesis. Quería, este... potencializar y, este... y hacer una reestructuración administrativa de X empresa. y se llegó con este gran... este tope, ¿no? Que le dijo, es que este es para mi tesis y así de, ¿sabes qué? Pues, será muy tu tesis y serán muchas tus buenas intenciones de ponerme como ejemplo y que sé que me quieres ayudar, pero... yo no puedo darte información porque estoy protegiendo mi secreto, ¿no? Entonces, yo le recomendé a esta estudiante, le dije, ¿sabes qué? Pues, necesitas hablar precisamente quién es el... el responsable jurídico y el dueño y tienes que entrevistarte con estas dos personas. Tienes que hacer el planteamiento y tienes que firmar precisamente un contrato de confiabilidad. Entonces, para decirle que no todo lo que tú veas y escuches y que todo lo que tú hagas para... precisamente para la mejora de la empresa que va a ser parte de tu tesis, pues, este... van a tener la confianza de que tú estás resguardando toda esa información. Entonces, esto es parte de este briefing de la carpeta, ¿no? O sea, le puse el ejemplo de su compañera porque así pasa. Así pasa aquí que las compañías luego me dicen, híjole, es que sí, pero es que no te puedo decir. Ok, yo no te estoy pidiendo que me des la receta secreta. Yo no te estoy pidiendo que me, este... que me dé estos planes a futuros. Yo quiero saber cómo estás ahorita ante el mercado precisamente para ver y cuáles son tus pretensiones para poder ver cuál o qué tipo de finalidad de estrategia publicitaria es la que yo puedo crear para que tu compañía sea exitosa o coadyuven. Acuérdense que esto de la publicidad es coadyuvar. Nosotros no vamos a hacer que la compañía sea totalmente exitosa o que, este... de la noche a la mañana derriba las otras compañías. No, nos vamos a crear ciertos planes publicitarios precisamente con diferentes finalidades. Entonces, vamos a ver qué finalidad es la que nos conviene. Vamos a ver que hay elementos de una campaña publicitaria. Algunos ya los mencioné, algunos ya los expliqué. Aquí, cuando hacemos la campaña publicitaria es donde todo lo que ya expliqué se conjunta. Entonces, vamos a ver que estos elementos, uno, el primer elemento es la descripción del producto o servicio, que era lo que viene con el briefing. Luego, muchas veces, ni el mismo dueño sabe los potenciales y alcance de su producto o servicio. O muchas veces, cuando tiene un servicio, luego no se sabe ni el mismo sabe que está ofertando subservicios. Y esto es algo muy grave. Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, con los fotógrafos. Con los fotógrafos pasa siempre esto, ¿no? Un fotógrafo dice, soy una compañía, quiero que me publicites, yo lo único que sé es tomar fotos y sé tomar fotos muy buenas y sé hasta incluso sacar publicidad fotográfica de productos. Pero, luego resulta que ellos no se saben vender. Y sabes tomar fotografías muy padres publicitarias, pero no te sabes tú vender como fotógrafo. Entonces, luego dicen, es que yo me vendo como fotógrafo, ¿ok? ¿Cuál es tu servicio? Sacar fotografías. Yo luego, luego les, les hacer la pregunta, yo les haré la pregunta, ¿estás seguro que solo es sacar fotografías? Me dicen, sí, digo, a ver, cuando tú sacas una fotografía de comida, es muy diferente a una fotografía de producto, le digo. Para una fotografía de comida, que también ya lo estuve mencionando en clases anteriores, le digo, necesitamos un, este, ¿cómo se llama? un maquillador de comida. ¿Lo sabes hacer? No. Entonces, tú cuando haces este tipo de fotografías, ¿qué es lo que haces? Ah, es que tengo un amigo que yo contrato y él es el que me hace precisamente el, el maquillaje de comida o llamado food stylist. Ah, ok. ¿Y eso tú lo cobras aparte o va integrado en tu paquete? No, que va integrado en mi paquete y entonces de tu paquete de lo que tú ofertas, ¿cuánto estás ganando? Híjole, es que entonces ahí sí pierdo o no gano mucho. Ah, es que entonces tú debes de empezar a subdividir y ver que hay diferentes, este, servicios. Entonces, tú como fotógrafo profesional también vas a ofertar subservicios como pudieran ser, este, el de food stylist o si vas a hacer una fotografía de boda, no es lo mismo hacer una fotografía de, este, de boda para, digamos, este, de un nivel alto a un nivel bajo. Cuando se trata de un nivel alto, aunque la, la novia sea maquillada por un experto de maquillajes para novias, siempre vas a tener que tener una persona que sepa de maquillaje y que sepa de peinado. ¿Por qué? Porque se te va a tener, incluso la novia va a tener una idea loca y te va a decir, este, ¿sabes qué? Quiero que aquí tenga yo una fotografía en donde, este, esté mi esposo y nos esté moviendo de cara a cara y me esté jalando del pelo. Entonces, le jala el pelo y le des, este, ¿cómo se llama? desacomoda el peinado. Peinado que, eso le cobró bastante dinero quien le arregló el cabello y luego dice, pues ahora arréglamelo como estaba. Entonces, yo como fotógrafo, lo único que sé es tomar fotografías y me salen excelentes. Yo no sé de hacer chongos o de reacomodar o de utilizar lacas y, este, horquillas y todo el tipo de un inventario. Entonces, tiene que llevar a alguien. Entonces, cuando hace un, un, este, una publicidad de su servicio, también tiene que ir ahí los, este, subservicios o los servicios que van por debajo. Entonces, en este primer punto, por eso me detuve porque hay que ver esa parte, ¿no? Bueno, más adelante lo voy a explicar, pero ahorita me detuve acá. Eh, en el punto número dos nos dice establecer los objetivos. Muchas veces vamos a hacer publicidad y no nos queda muy claro cuál es el objetivo de la publicidad. En el punto número tres vamos a definir al público objetivo que muchas veces el marketing nos va a dar lo que nosotros llamamos el target. oye, sí, el marketing nos va a dar elementos y esos elementos nosotros tenemos que interpretarlos. Irnos, más que ir a un sistema de número o cuantioso, tenemos que irnos a la psicología de ese público objetivo. entonces, aquí sí, también tenemos que tener ese lado de ver cómo funciona el ser humano y sobre todo ese público al cual nosotros nos vamos a dirigir. En el punto número cuatro es la determinación del ámbito geográfico, aunque ya lo vimos en este, cuando sectorizamos, cuando dividimos la publicidad, aquí también vamos a retomarlo, que el ámbito geográfico es muy importante cuánto vamos o cuándo vamos a tener que hacer una estrategia publicitaria. En el punto número cinco vamos a diseñar el mensaje. Si yo no diseño el mensaje, no contemplo las diferentes características que también hemos visto en clases anteriores, mi mi campaña publicitaria no va a tener éxito. En el punto número seis vamos a ver el plan de medios que ya lo había tocado en otras clases, qué tipo de medios son los más idóneos para el producto, para el contexto, para la temporada y también para la geografía y también para la finalidad, va de la mano, con la finalidad del plan estratégico y la finalidad de la campaña publicitaria. Luego pasa que cuando hacen o hacemos trabajos en la escuela, luego de repente la finalidad publicitaria está por un lado, nos vamos más con el marketing y lo único que queremos es vender, vender, vender y luego muchas veces, aunque la pretensión de la publicidad es vender, pero también dentro de la campaña publicitaria vamos a ir por fases y por pasos que nos van a llevar a esa venta. Lo primero que nosotros hacemos es tomar la mercadotecnia y es que con esto vamos a vender y luego les digo es cierto ya con este anuncio publicitario ya vas a incrementar tus ventas así, no, es todo gradual y va por pasos, entonces para eso nos va a servir nuestro diseño y el punto número 7 el presupuesto que también ya lo habíamos visto que les he dicho que ustedes saben hacer muy buenos presupuestos pero ahí vemos estos pormenores que luego a veces no tomamos en cuenta y que eso va a diezmar precisamente o no aprovechamos muy bien la este los medios que nosotros estamos proponiendo y por último la medición y la eficacia que también medio lo había tomado cuando hacemos la división a la sectorización de la publicidad que siempre vamos a estar midiendo si nosotros no medimos cuál es el impacto de nuestros de nuestra campaña publicitaria no vamos a saber si realmente nuestra campaña fue un éxito o que si el producto se vendió porque es vendible o si nuestra campaña fue un fracaso ni subieron la sal ni subieron las ventas pero tampoco bajaron entonces como decir este echamos dinero al malo entonces nos vamos a ver todos estos ocho puntos que más adelante los voy a ir explicando uno por uno entonces el primer punto digamos descripción del producto o servicio era lo que había yo este dicho hace ratito tenemos que conocer el producto tenemos que utilizar el producto muchas veces se le recomienda a nuestro cliente por ejemplo cuando son este licores siempre le vamos a pedir una caja lo van a decir es que porque tanto se van a emborrachar y con eso no hacemos varias pruebas y siempre pues pedimos una caja del vino o de los vinos o de la gama de la familia de productos que nosotros vamos a publicitar precisamente para hacer experimentos sociales para ver el comportamiento de la gente y una vez analizando todo esto no de la manera mercadológica sino de la manera publicitaria cuál es la percepción y cómo la gente percibe el producto para que de esa manera cuando nosotros hacemos este famoso focus group vamos a ver realmente cómo le llega el producto al este al consumidor hablamos de un logos un ethos y un pathos el logos es la racionalidad el ethos es lo que muchos les vengo diciendo los núcleos éticos míticos pues la cultura es donde se desarrolla el ser humano y el logos etos y el pathos ¿no? el pathos es este lo sentimental entonces cuando nosotros hacemos todo este estudio vamos a ver entonces cómo podemos diseñar de acuerdo al producto y cómo nuestro cliente va a percibir al producto y de ahí se desprende entonces la finalidad de la campaña publicitaria y también la estrategia publicitaria ahorita se me vino a la mente el el negocio de la página de los churros ¿no? de los este churrasic ahí sería ¿qué producto estás vendiendo? y ahí entramos en la competencia que también medio lo toqué que dije ok me estás acompañando aquí con este souvenir dije está perfecto pero luego resulta que a veces la gente va más por los souvenirs que por el propio producto caso la cajita feliz de McDonald's los niños compran la cajita feliz no porque les guste la hamburguesa de McDonald's van por la cajita feliz es lo mismo que pasa con el este dulce Kinder sorpresa los niños piden un Kinder sorpresa le muerden al chocolate lo avientan por ahí el chocolate lo que les interesa es sacar precisamente el producto aquí sería bueno precisamente preguntarse eso ok ya tengo a mi cliente que es este churrasic churrasic es todo un concepto no este nos está hablando de la era jurásica con churros con nombres pues que que aluden precisamente a esta era jurásica y aparte tiene este plus este plus de los este de los souvenirs ahora aquí a que vas a vender el sabor la calidad o se va a vender el estar en ese lugar es decir voy a churrasic no por los churros sino por el ambiente o pueden decir voy por el ambiente y de igual forma voy por los souvenirs como es el caso de esta creo que ya no existe esto existe esa este cadena de restaurantes que se llama este lejarro café que fue este emblemático en los noventas yo lo recuerdo porque cuando estudiaba precisamente los noventas finales de los noventas era el que no ha ido al jarro café no ha vivido y la vez que visité el carro café que fue que estaba en Guadalajara Monterrey y Polanco y Acapulco fui al de Polanco y fui al Acapulco este y entonces era eso era un servicio malo realmente la cerveza de Barrick no era de excelencia cara no muy buena ahí lo interesante era toda la paraparnalia de este de este café que veías ahí guitarras este ¿cómo se llama? con el autógrafo de Kiss de los este artistas del rock eso era lo que vendía que te tomaras la fotografía ahí a un lado de incluso había algunos muñecos de cera o algunos muñecos este de cierto resina que maniquís que este emulaban a los cantantes de de rock de los años noventa y también de años este pasados entonces ahí si se fijan no era la calidad del servicio ni siquiera eran los productos en serio ahí también vendían hamburguesas unas hamburguesas carísimas y feas les faltaba sabor pero era estar en el lugar entonces también ahí va la finalidad aquí sería esto que se preguntara este churrasic rock ¿qué tipo de finalidad de de publicidad es la que yo voy a escoger que le puede funcionar que estoy vendiendo estoy vendiendo en sí el producto o estoy vendiendo lo que está alrededor del producto o también del servicio entonces esto por eso le pedimos este briefing a nuestro cliente y si el cliente no lo tiene es precisamente el director de cuenta que es que tiene que sacar ese briefing entonces aquí nos pone en esta diapositiva dice si vamos a hacer una campaña de publicidad el primer punto será entender y conocer es aquello que vamos a comercializar suena fácil pero cuando tenemos el producto es ahora sí ¿qué voy a comercializar? era la como la pregunta el cuestionamiento que le estaba diciendo a la a quien está a cargo del churrasic ¿qué vendes? ¿qué quieres? ¿qué pretendes con esta campaña? es que quiero vender o sea vi hoy fue muy claro ahí en el en la en la página churros de calidad y luego fue mi cuestión no se lo hice en su momento dije no me voy a esperar hasta que hasta que este este tema realmente lo que vas a vender es la calidad realmente vas a vender el sabor o lo que me estás vendiendo es lo que vi en la en la página un sitio de para ir a comer churros muy diferentes porque si nos vamos a sabor pudiera decir el moro esta churrería del centro de la ciudad de México si visitamos la churrería está fea pero ahí la gente va por el sabor de los churros y el sabor del chocolate no lo encuentras ese sabor tiene una receta única aunque estés ahí parado está el local medio feito es emblemático y tiene de gente de consumidores a más dar ahora aquí serían el churraso a que va o sea que es lo que quieres vender como lo vas a publicitar realmente es el sabor pues toda la parafarnalia entonces eso sería empezar a hacer el dossier o el en este caso sería el briefing bueno también algunos lo conocen como dossier hay algunos autores que al briefing le dicen dossier que al final de cuentas es lo mismo es carpeta el briefing es una carpeta nada más que dossier se oye más bonito porque viene del francés entonces aquí sería esto primero que voy a comercializar y por lo que este punto tendremos que saber todos los detalles técnicos el historial de la comercialización en caso de haberlo del producto que es aquí también lo que yo les mencionaba que muchas veces el cliente nos dice no quiero que me ayudes pero no te voy a contar todo porque tengo miedo de que esto me lo vayan a copiar entonces cuando se hacen estos este contrato de confiabilidad y seguimos con el punto número dos establecer los objetivos una vez que ya supe qué es lo que voy a vender que ya conozco el producto o el servicio ahora sí me voy a poner objetivos se acuerdan que también se los mencionaba que les decía no se metan en muchos objetivos uno o dos son totalmente digamos los más ideales si ponemos más de dos tres cuatro nos vamos a hacer este bolas y probablemente queremos abarcar mucho y no vamos a hacer nada establecer los objetivos normalmente los objetivos del marketing están enfocado que nos descubran nos empiecen a consumir y nos consuman más era lo que les decía hace rato por lo tanto no siempre estamos hablando de ventas si se fijaron nos descubran nos empiecen a consumir y nos consuman más que obviamente forma parte de la venta pero no es totalmente venta sino nos van a llevar estos tres elementos a la venta que al final de cuentas que es por lo cual nos contratan los clientes nos están diciendo a ver mi negocio está pasando por una crisis o mi negocio ya se estancó no tengo crisis pero yo no le veo ya más expansión lo que yo quiero es expandir y esto va de la mano con el marketing el marketing va a hacer su trabajo y va a crear estrategias para expansión y la publicidad va a ayudar a anunciar a dar a conocer que luego cuando confundimos esto pensamos que la publicidad tiene que hacer todo lo demás y que están separadas luego por eso tenemos estos grandes fracasos comerciales bueno entonces nos dice por lo tanto no siempre estamos hablando de ventas hay otra serie de objetivos que también tenemos que tener en cuenta y que va a depender principalmente del grado de conocimiento que tenga nuestro público objetivo sobre nuestra marca la situación y la solución que le podemos aportar entonces aquí veamos si queremos vender pero ahora es como como quiero vender si no me conocen como quiero vender si no me consumen o como quiero seguir vendiendo si me consumen esporádicamente entonces como voy a lograr tener esa constancia de que me estén consumiendo para que mi producto se venda y mi empresa crezca entonces tenemos que saber ok que tanto nos conoce nuestro consumidor y vemos que hay diferentes tipos de consumidores el consumidor leal el consumidor esporádico en fin todo esto que ya están viendo en marketing pues lo jalamos para acá y vamos a estudiarlo y vamos a ver entonces todo eso que están viendo en marketing como lo podemos aprovechar aquí en la publicidad y dice aquí es fundamental entender cuál es el proceso de compra de un cliente que normalmente suele tener la siguiente forma que es conciencia conocimiento preferencia prueba y fedilización o sea que no sea fiel primero es consciente de que nos compra tiene conocimiento de que existimos o nos compró nada más por casualidad nos prefiere nuestro producto entre una gama de productos similares este nos ha probado y que tantos este consumidores o de nuestro este de nuestros consumidores nuestro público son consumidores fieles y como voy a hacer para retener esa fidelidad como el caso de Coca-Cola por ejemplo en el caso de Coca-Cola yo alguna vez igual lo mencionaba era que este cuando tienen una fiesta pues es las este los preparativos lo dirían las cubas con Coca no con Pepsi no con este Vicola porque no tienen el mismo sabor entonces ahí tenemos un público que es fiel por ejemplo yo me considero un público fiel de Coca-Cola aunque no la consumo diario pero si la consumo y si la prefiero cuando tengo una reunión de amigos o cuando voy a un este a un restaurante a un bar pues yo les digo quiero esta bebida pero la quiero con Coca-Cola no la quiero con otra bebida de de cola entonces ahí precisamente es donde está trabajando muy bien este la publicidad y también la lo que le llamamos la culturización del producto dice y justamente esta serie de objetivos los podemos dividir en tres objetivos tácticos objetivos estratégicos y objetivos finales entonces estos tres objetivos los voy a explicar en bueno vamos a seguir explicando el tema la siguiente clase porque ya aquí ya me está este me está señalando que ya se me terminó el tiempo bueno hasta aquí alguna pregunta duda pues nos quedamos ninguna ley la número 6 la